¿Hablan un pasito más para adelante, porfa? Oigan, chicas, Rami, pues... Haremos de la obra ahorita, y yo ahorita les hago que se vaya Alice y les hago las respuestas que quieran de todo lo demás, pero ahorita hablemos de The Prom y de Ema y de Alice. Oye, pues, el inicio de un gran musical, ¿cómo se sienten? Además con un tema importante, ¿no? Sí, el más relevante en este momento, me parece que es súper importante hablar de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Es un momento muy hermoso para poderlo hablar y que se vea reflejado en este escenario. En este momento, ¿cómo te sientes tú, Rami, de tener esta responsabilidad y de dar un mensaje también a todo el público que viene a ver esta obra? Es que a mí me gustaría que dejara de ser una responsabilidad o que dejara de ser como, ¡guau!, el mensaje que sea... Tenemos que normalizar esto, tenemos que normalizar que la comunidad es parte de nuestra sociedad, tenemos que normalizar a dos mujeres morenas, prietas, hermosas, protagonizando un musical. Tenemos que normalizar a dos mujeres con cuerpos diferentes, con cuerpos reales, protagonizando un musical, ¡por favor! ¡Por favor! O sea, es nuestro primer musical profesional de las dos. Y así como nos ven ahorita agarradas de la mano, hemos estado todos los ensayos y vamos a estar en esta función, porque claro que nos han llenado de miedos y claro que nos han dicho mil veces que no, porque tienes el cuerpo gordo o flaco, porque estás muy morena, porque estás muy cachetona, o porque no tienes talento, o sí. Y estamos aquí venciendo ese miedo, callando bocas desde un lugar súper humilde y con un mensaje hermoso. Así es que ojalá que hoy la gente se pueda llevar eso, la gente que venga y ustedes también. La sociedad entera siempre ha tenido un juicio en contra de estas comunidades, sobre la gente prieta, sobre la gente de LGBTQ, toda la gente necesita ser igual y necesitamos dejar de separar. Yo creo que ejemplos hay muchos, papitos. ¿Te has sentido desplazada, discriminada en este medio precisamente por lo que estás diciendo? Me he sentido desplazada y discriminada en las redes sociales, que creo que también es algo que ahorita literal casi casi nos maneja. Si no tienes, no eres. Entonces, desde ese punto sí, yo recibo comentarios, otros influencers, que incluso a veces hablan de mis niños y sin siquiera mencionarlos o decir algo de ellos. La gente es así, claro que pasa. Yo creo que hasta es un poco absurdo que lo pregunten porque ustedes mismos son parte de dar estos mensajes a veces, ¿no? Ustedes mismos a veces apoyan o no, o están, o sea, estar en boca de todos no es fácil, no es fácil. Y mantenerte firme y representar lo que eres en un mundo en donde las etiquetas y los estereotipos, estamos luchando contra eso, seguimos luchando. Ahí vamos, creo que sí hemos avanzado bastante. No, y estamos hablando de nosotras que tenemos el privilegio de tener estos micrófonos enfrente, pero hay muchísima gente en todo el país que no tiene esta oportunidad de hablar y la plataforma. Nosotras con esta plataforma queremos ayudar a repartir este mensaje y hacerlo de una manera amorosa que es a través de este musical y la música de nuestro trabajo, del arte, de la oportunidad. Pero sí te llega a afectar. Porque, por ejemplo, Romy, en el momento en que cambias a lo mejor el aspecto en el que, como te ves, que suenes a diente y todo eso, no quiere decir que a lo mejor estabas siendo influenciada por más gente porque también no estabas contenta con esa imagen. Es que yo creo que el camino es personal y eso es súper importante que lo entendamos también. O sea, a veces uno tiene que pasar por cosas para aprender. Yo bajé muchísimo de peso y ahí aprendí que eso no me dio nada. Yo estuve muy flaca y nunca me contrataron, no tuve un trabajo y yo lo pensé. Yo decía, voy a estar flaca y voy a tener novios y voy a estar en novelas y en el teatro. Y no, vean, ahorita tampoco estoy como estaba antes. Me siento súper cómoda con mi cuerpo, me siento feliz y en este momento es en el que estoy cumpliendo mis sueños. Pero cuando dejé a un lado ese pensamiento. Entonces el proceso es personal. Eso es súper importante también que lo sepamos. A algunos les duele, a otros no. Otros están en un lugar muchísimo más privilegiado, otros no. Entonces venimos a alzar la voz por las personas que no tienen un micrófono, como lo dijo Alice, delante de ellos y que no pueden alzar la voz. Y que de verdad yo sé que suena cliché, pero de verdad los sueños se cumplen. Lo que estoy viviendo hoy, lo que estamos viviendo hoy es maravilloso. Oye, Romy, y ya cuestiones personales.